Música Hay un montón de veces que has sacado en el alma Cali borracho, cali nudo en la garganta Oigo en las calles cantando mis canciones Y los mariachos son un saludo y cerró Despediré en los cantos y con mi canción Y me encantaron, me caí de la luz Me revolví que con el que viene mi sufrimiento Me recuerda un amor que yo antes tu Y en el tránsito enredan muchas cosas Y los mariachos son los amas y señores Tentaron cuatro, veinticinco, treinta comas Y las canciones de la verdad Y los mariachos son los amas y señores Despediré en los cantos y con mi canción Y me encantaron, me caí de la luz Me revolví que con el que viene el sentimiento Me recuerda un amor que yo antes tu Y en el tránsito se recuerda muchas cosas Y los mariachos son los amas y señores Tentaron cuatro, veinticinco, treinta conmigo Y los canciones de la verdad Y los amas y señores Y los amas y señores Y los amas y señores ¡Vamos! ¡Vamos!